hola guisanderos esto es cocina con jairo y hoy vamos a preparar un rose hay pocas cosas en la cocina tan sencillas y que nos aportan tantos beneficios como ésta la prepararemos en 10 minutos y lo guardaremos durante mucho tiempo en la nevera sin que se estropee nos servirá para dar una textura deliciosa y espesar rápida y fácilmente nuestras salsas únicamente vamos a necesitar unos 100 gramos de mantequilla y unos 100 gramos de harina podremos a fundir en una sartén la mantequilla a fuego muy muy lento una vez que empieza a pasar a estado líquido añadimos poco a poco la harina en dos o tres veces removiendo y recogiendo la para que se absorba bien una vez que lo tenemos todo bien mezclado está listo para usar pero también lo podemos guardar en la nevera en un bote y usarlo en futuras recetas y salsas si en este paso se os ha quedado totalmente líquido lo podéis dejar enfriar en la misma sartén y una vez que esté en estado sólido lo podemos triturar con la picadora y guardarlo en la nevera como si fuera polvo siempre que lo queramos utilizar lo tendremos que añadir a una salsa que esté hirviendo y añadirlo de poco en poco porque reacciona muy rápido y veremos como poco a poco va espesando nuestra salsa cuando adquiera el espesor deseado ya la tendremos lista gracias por ver este vídeo si quieres más suscríbete a mi canal y visita mi blog espero que os haya gustado y que aproveche